Robo en la anónima, ayer lo veía acá por Canal 36, la verdad, che, háganse cargo, me encanta el protocolo, todo lo que tienen, pero lugar cerrado, háganse cargo la anónima de lo que tienen, y si no, empiecen a cambiar el sistema de seguridad que tienen, porque para que se estén rascando las bolitas ahí, ¿me explico? Si vos ponés una playa de estacionamiento, hacete cargo, yo entiendo que los encargados tienen un protocolo para seguir, y cuando alguien te roba a alguien, vos pusiste un cartelito que es pertenencia afuera, pero así se comieron un juicio la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hace poquito salió un juicio en contra de la anónima? Por eso, ahora volvió a pasar, y volvió a pasar lo mismo, entonces, mejoren la seguridad, y no lo digo por la anónima, que no tengo nada en contra, y son pibas muy queridas las que están trabajando ahí, Pero protocolo, chicos, si tienen gente de seguridad, que muevan el culo, pónganse en la puerta, salgan a mirar afuera, no solamente paradito en la puerta por si suena la chicharra, uno busca seguridad, y si el predio de la anónima pasa, no sé, pónganse las pilas, porque le pasó a una vecina de Machine, que le sacaron una computadora, yo lo escuché acá en el Canal 36, Le pasa a un montón de gente todo el tiempo el tema de los robos, pero cuando pasen a un lugar que tiene custodia y que es responsable, y mejorenlo, no puede ser que dé igual, que la vecina tiene que salir, que el supermercado de la anónima no hizo un solo comunicado, cuando hacen silencio son cómplices.